Como cada año la Sociedad Geográfica Española distingue a siete incansables viajeros que nos descubren con su vida y con su trabajo nuevos espacios de nuestro mundo. Son un ejemplo y una inspiración y por eso hemos querido conocer a tres de ellos antes de que recogeran sus galardones esta tarde en Madrid. Es la tierra de las pirámides, los faraones y los jeroglíficos. El lugar que arqueólogos de medio mundo sueñan con excavar para desentrañar sus misterios. Y en eso anda Salima Ikram desde hace 30 años. Esta pakistani es una de las mayores expertas en el Antiguo Egipto. Su especialidad, las momias animales, porque los egipcios no solo embalsamaban a sus reyes, también a perros, gatos o halcones y hasta cocodrilos. Este año la Sociedad Geográfica Española reconoce con uno de sus premios la labor de esta egiptóloga, empeñada en descubrir qué esconden las arenas del tiempo. Una civilización con más de 5.000 años y que sigue sin desvelarnos todos sus secretos. Cada vez que alguien pone un shovel en la tierra, tenemos que constantemente revivir nuestra visión de la historia egipciana, como la cultura y religión. El trabajo de Pedro Saura se remonta aún más en la historia. Apasionado del arte rupestre, este pintor y fotógrafo es el autor de la Neocueva de Altamira, la réplica que sustituyó a la cueva original mientras estuvo cerrada. Junto a su mujer, también pintora, recreó los bisontes, los caballos, los ciervos, con los mismos materiales y técnicas que usaron los hombres del Paleolítico. Todo para reproducir lo más fielmente posible esta Capilla Sixtina del arte prehistórico. Allí había un Miguel Ángel realmente, allí había un hombre que pintó bisontes, que era lo que necesitaba la tribu, pero pintó sus bisontes, los hizo en dos colores, una cosa espectacular. Su fascinación por la cultura primitiva le llevó también a Papúa Nueva Guinea, donde pasó años fotografiando a sus tribus indígenas. Saura se ganó su confianza poco a poco, tanto que acabó siendo el reportero oficial de los Papúas. El primer ministro me nombró fotógrafo oficial de Papúa Nueva Guinea. Y yo le decía, viva 20.000 kilómetros y tal. En el mundo de Albert Casals no existen las barreras, ni físicas ni psicológicas. Tiene 23 años y lleva viajando desde los 15 en su silla de ruedas, sin miedo y sin un euro en el bolsillo. Siempre tenía muy claro que me iba a ir a viajar y cuando tuve 15 años me fui. Entonces además descubrí que podía viajar sin dinero y ya fue la bomba, porque ya dije, pues ya no me hace falta nada, puedo viajar todo el tiempo si quiero. Viaja haciendo autostop, durmiendo donde pille o donde le inviten, y lo mismo con la comida. Así ha llegado a lugares tan remotos como Japón, Senegal o Nueva Zelanda. Lo que importa no es viajar en sí o vivir de una manera o de otra, lo que importa es que seas tú quien elijes cómo quieres vivir. A sus espaldas, 80 países, 30.000 kilómetros y lo que le queda. Porque para Albert, la mayor aventura es ser libre. Y el viaje más apasionante, la vida.